Las galletas saladas o crackers son ideales a la hora del aperitivo para preparar canapés o para mojar en cremas o dips caseros En este vídeo vas a ver lo fácil que es preparar en casa unas galletitas saladas Tan solo necesitamos 125 gramos de harina de trigo común media cucharadita de sal 55 ml de agua y 15 ml de aceite de oliva virgen extra Ponemos la harina en un bol, agregamos la sal y mezclamos Hacemos un pequeño hueco en el centro y vertemos el agua y el aceite de oliva Comenzamos mezclando con una cuchara incorporando poco a poco la harina de los laterales hacia el centro Seguimos amasando con la mano hasta que veamos que no quedan restos de harina en el bol Lo pasamos a la mesa y seguimos amasando hasta que tengamos una masa lisa y homogénea En unos 5 o 7 minutos estará lista Forma una bola de masa, déjala de nuevo en el bol, lo tapamos y lo dejamos reposar durante 15 minutos Puedes ir precalentando el horno a 180ºC calor arriba y abajo Estira la masa con un rodillo sobre la mesa enharinada Debes dejarla de unos 2-3 mm de grosor Corta las galletas con ayuda de un cortador Yo he utilizado uno cuadrado de 6 cm de lado Retiramos la masa que sobra, la volvemos a amasar, estirar y seguimos haciendo más galletas Las ponemos en una bandeja de horno y pinchamos con un tenedor Las pintamos con una mezcla de agua con un chorrito de aceite de oliva Puedes dejarlas tal cual o condimentar a tu gusto Yo voy a poner en algunas unas escamas de sal En otras pocas voy a poner unas semillas de sésamo Y a las últimas las voy a poner un poquito de orégano seco Las llevamos al horno a 180ºC durante unos 15 minutos o hasta que veas que están a tu gusto Las dejamos enfriar y ya tenemos listas unas galletitas saladas ideales para cualquier picoteo Espero que te haya gustado mucho esta receta Le des like y compartas Y suscríbete a mi canal y activa la campana de las notificaciones para no perderte nada Gracias, chao ¡Suscríbete al canal!